Con lo gozo Con lo gozo Yadong suang sao sato Sip lo kagin bumau Con lo gozo 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 Si me por lo que es tan grande Me llevo en un lugar de descanso Que me llevo en un lugar Si me llevo en un lugar Se me llevo en un lugar Si me llevo en un lugar ¡Pay! I ven un conservador, soco bruxo Pero no tengo que ser un estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!